Hola amigos, bienvenidos a Top Fudso, donde te presentaremos en este vídeo las mejores noticias en la semana del fútbol mundial, así es de que comencemos. Comenzamos con la primera noticia del vídeo, comenzamos con el club de fútbol pachuca y con el mediocampista mexicano Luis Chávez y es que ya es oficial, Luis Chávez se convierte en agente libre y es que pachuca emitió un comunicado en el que explicó la situación de Luis Chávez, quien finalmente queda como agente libre para negociar con el equipo que él prefiera y es que Luis Chávez, jugador mexicano que al parecer hará todo lo que sea con tal de cumplir su sueño de jugar en Europa, ahora queda Chávez como agente libre. A través de un comunicado pachuca explicó la situación de Luis Chávez y porque no se llevó a cabo el fichaje de Chávez con el Dinamo de Moscú, en donde se logra ver en el comunicado que las sanciones impuestas al sistema económico de Rusia fue lo que impidió el fichaje de Luis Chávez por el Dinamo de Moscú. Y es que lo más sorprendente del comunicado es que pachuca dice que en contra de su beneficio acepta el pago de la cláusula de rescisión por el propio Luis Chávez, esto significa que el propio jugador pagó su cláusula de rescisión para así quedar como agente libre, puede negociar con cualquier equipo ya sea de Europa o de la misma Liga MX. Y es que Rayados de Monterrey en el caso de la Liga Mexicana ha sido el equipo que más interés tiene en Luis Chávez y con el que podría negociar con un jugoso salario y un contrato magnífico. Y es que habrá que esperar y conocer el futuro de Luis Chávez si su decisión es el ir a Europa o de seguir en la Liga Mexicana con los Rayados de Monterrey, el cual Luis Chávez ya rechazó dos ofertas, una primera oferta de Monterrey de 7 millones de dólares y una segunda oferta igual de los Rayados de Monterrey de 9 millones de dólares. Ahora veremos cuál es el futuro de este mediocampista de 27 años de edad que actualmente está como agente libre. Por ahora y es oficial, Luis Chávez ya no es más jugador del club de fútbol pachuca, Luis Chávez es agente libre. Pero ahora con otras noticias hablaremos acerca de los Rayados de Monterrey y es que ya es oficial, Celso Ortiz causa baja del Monterrey, Ortiz queda fuera de los Rayados. Y es que el club de fútbol Monterrey anunció por medio de sus redes sociales la baja del jugador paraguayo ante la llegada del español. Después de 7 años de militar en el equipo de Monterrey, se tomó la decisión por parte del técnico Fernando El Tarno Ortiz y de la directiva del Monterrey que queda fuera el paraguayo, quien deja ahora su lugar al español, deja una plaza de no formado en México. Y es que Celso Ortiz se va atrás a obtener una Liga MX, dos Copas MX y dos Conca Champions con la pandilla, además de que participó también en dos Mundiales de Clubes. Por ahora ya es oficial, Celso Ortiz causa baja de los Rayados de Monterrey, Celso Ortiz, el paraguayo queda fuera de el Monterrey. Pero ahora con otras noticias cerraríamos la sección de noticias y abriríamos la sección de fichajes, fichajes ya confirmados en la Liga MX, en la Liga Mexicana de Fútbol. Y hablaríamos acerca de un fichaje bomba. Y es que ya es oficial, los Rayados de Monterrey anuncian a Sergio Canales como su nuevo fichaje. Y es que Monterrey anuncia al español que llega procedente del Real Betis. El español procedente del Betis firmó un contrato por los próximos tres años, con opción a uno más. Así Monterrey hizo oficial el fichaje de Sergio Canales como su nuevo refuerzo para la apertura 2023 y para la Liga Cup, torneo donde se enfrentan los equipos estadounidenses y equipos de la Liga Mexicana. Y es que a través de sus redes sociales, el conjunto regio oficializó la llegada del atacante español procedente del Betis por los siguientes tres años. Así como lo informó el presidente de Rayados, José Tato Noriega, firma a Canales un contrato por seis temporadas. Así firma un contrato por las próximas seis temporadas y llega procedente del Betis a cambio de 10 millones de euros más 5 millones de euros en objetivos y variables. Y es que el español llega a Rayados luego de cinco años en el Betis, equipo donde jugó más de 200 partidos y registró 39 goles y 30 asistencias. Por ahora ya es oficial, Sergio Canales se convierte en nuevo jugador de los Rayados del Monterrey. Llega procedente del Real Betis a cambio de 10 millones de euros más 5 millones de euros en variables. Firma un contrato por tres años con opción a un año más y así se convierte en la bomba de la Liga MX. Pero ahora con otros fichajes hablaremos acerca de los felinos del Tigres y es que ya es oficial. El mexicano de 22 años de edad, Osiel Herrera, es nuevo jugador de los Tigres. Y es que Tigres anuncia al mexicano Osiel Herrera, quien llega procedente de la clase. Y es que a sus 22 años de edad, Osiel Herrera se convierte en nuevo jugador del Tigres. Así para la apertura 2023. 23. Y es que aunque se había creído que su fichaje se había caído, sin embargo, apenas hace unas horas se ha hecho oficial el fichaje de Osiel Herrera. Y es que Aclas y Tigres habían intentado cerrar el fichaje de Osiel Herrera, el cual Tigres estaba muy interesado en negociar el fichaje de Osiel Herrera para su llegada y Aclas igual estaba muy interesado en la salida del mexicano Osiel Herrera. Sin embargo, Osiel Herrera no quería salir de la clase, el cual incluso había dicho en un comunicado que quería quedarse en Aclas, lo cual no se veía en Tigres. Y es que así, después de varias semanas de negociaciones entre Aclas y Tigres, se llegó a un acuerdo. Y es que aunque Osiel Herrera no quería salir de Aclas y llegar a Tigres o a otro club mexicano, Osiel Herrera tuvo que tomar esta decisión con profesionalismo y tener que salir a Aclas. Ahora se convierte en nuevo jugador de Tigres. Y es que Osiel Herrera llega a Tigres después de ser campeón de la Copa Oro con la selección mexicana. Dice adiós Osiel Herrera a Aclas después de 102 partidos con un saldo de 11 goles y 7 asistencia. Así se convierte Herrera en el tercer refuerzo de Tigres para la apertura 2023. Y la Leagues Cup después de Carlos Felipe Rodríguez y Eugenio Pizzuto. Así Herrera tendrá una dura competencia para hacerse de un lugar en el once del técnico Robert Dante Siboldi, en donde tendrá que competir con Ramundo Fulgencio, Sebastián Córdoba, Diego Leines y Luis Quiñones. Por ahora ya es oficial, Osiel Herrera se convierte en nuevo jugador de los Tigres para la apertura 2023 y llega procedente de los rojinegros de Aclas. Pero ahora con otros fichajes hablaremos de un ex jugador de las Águilas del América. Y es que ya es oficial, Roger Martínez se convierte en nuevo jugador del Racing de Avellaneda. Y es que Martínez, ex delantero colombiano de las Águilas del América, de acuerdo con medios sudamericanos, ha llegado a un acuerdo para regresar al fútbol de Sudamérica con el Racing de Avellaneda, equipo en donde hace unos años ya había militado. El ahora ex atacante de las Águilas del América llega como agente libre una vez de que se acabara el acuerdo de contrato con las Águilas del América que tenía para jugar en la Liga Mexicana de Fútbol. Ahora una vez que quedara como agente libre, Roger Martínez había negociado libremente con el Racing de Avellaneda y ahora se ha podido dar como oficial este fichaje. En donde ya es oficial, Roger Martínez se convierte en nuevo jugador del Racing de Avellaneda. Pero ahora con otros fichajes hablaremos acerca de un jugador de los Pumas de la UNAM, en donde todavía no se ha hecho oficial pero ya lo hemos podido confirmar, en donde Nicolás Freire, defensor argentino de los Pumas, se convertirá en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Y es que Freire, defensor sudamericano de los Pumas de la UNAM, ya viaja a Grecia para unirse al Olympiacos. Luego de su paso por los Pumas de la UNAM, el sudamericano llegará a préstamo por un año con opción a compra. Luego de no entrar en planes de Antonio Mohamed para la apertura 2023, el zaguero defensor reportará de inmediato con el cuadro griego con la meta de ganarse un lugar en el equipo, en el viejo continente. Por ahora no se ha hecho oficial pero en los próximos días o horas se convertirá oficialmente Nicolás Freire en nuevo jugador del Olympiacos, procedente de los Pumas de la UNAM. Pero ahora con otros fichajes hablaremos acerca de un fichaje interesante, donde este jugador no milita en la Liga Mexicana de Fútbol, pero sí milita en la Premier League y es mexicano, en donde no se ha hecho oficial pero en los próximos días se hará oficialmente, en donde Raúl Jiménez se convertirá en nuevo jugador del Fulham. Y es que Fulham y el Wolverhampton han podido llegar a un acuerdo para que así Raúl Jiménez el mexicano llegue al Fulham, llegue como delantero estelar. Y es que el Fulham ha pagado al Wolverhampton 7 millones de dólares y firmará así Raúl Jiménez un contrato por dos años con opción a extender un año más. Fulham la temporada pasada en la Premier League quedó en el puesto número 10, se quedó sin aspiraciones europeas, pero tratará en este torneo de la Premier League en conseguir alguna competición europea. En los próximos días se hará oficial, en donde Raúl Jiménez se convertirá en nuevo jugador del Fulham, a cambio de 7 millones de dólares y firmará un contrato por dos años con opción a extenderlo un año más. Pero ahora cerraríamos la sección de fichajes y abriríamos la sección de rumores, rumores que están sonando en la Liga MX, en la Liga Mexicana de Fútbol, y hablaríamos acerca de un rumor entre las chivas rayadas del Guadalajara y el mexicano juvenil Marcelo Flores, en donde el rumor es el siguiente, Marcelo Flores fue ofrecido a las chivas rayadas del Guadalajara, y es que Flores fue ofrecido al conjunto rojo y blanco luego de que en el último año no le haya pasado de la mejor manera, tras haber sido considerado como la próxima figura ofensiva del fútbol mexicano cuando era parte de las inferiores del Arsenal a ahora pasar a desapercibido. Y es que es bien sabido que la posición más endeble del conjunto chivista es la ofensiva, por lo que la contratación de Flores caería muy bien en el conjunto rojo y blanco, pues aún tiene bastante proyección a futuro, aunque Paunovic ha sabido trabajar con lo que tiene. Y es que el mexicano que ya vio minutos con el combinado tricolor, juega como medio ofensivo y por extremos, extremo derecha o extremo izquierda. Y es que, si es que las chivas rayadas del Guadalajara aceptan esta propuesta por parte de los agentes de Marcelo Flores, aún así la última decisión la tendrá el Arsenal. Y es que Marcelo Flores cabe destacar que estuvo a préstamo con el Real Oviedo, ahora ya reportó con el Arsenal Sub-21. Ahora tendremos que ver qué es lo que pasa con el futuro de Marcelo Flores. Si es que las chivas aceptan la propuesta de sus agentes, tendríamos que ver si es en forma de compra definitiva, o por sesión, o una sesión con opción a compra. Veremos qué es lo que pasa con el futuro de Marcelo Flores. Veremos qué es lo que decide las chivas o qué es lo que decide el Arsenal. Aún así, solamente este es un rumor, un rumor que está sonando muy fuerte, en donde Marcelo Flores fue ofrecido a las chivas rayadas del Guadalajara. Pero ahora, con otros rumores, hablaremos acerca de los panzas verdes de León y del delantero chileno Víctor Dávila. Y el rumor es el siguiente, en donde el Sesc de Moscú está muy interesado en fichar al Víctor Dávila. Y es que el atacante chileno buscará probar suerte en el fútbol ruso. Una vez que llegue un acuerdo entre el Sesc de Moscú, los agentes de Víctor Dávila y el León, podría darse oficial la salida de Víctor Dávila al fútbol ruso. Y es que el paso de Víctor Dávila con el club se encuentra a punto de culminar, toda la vez de que el jugador chileno acepte la oferta y el León por el Sesc de Moscú, el cual está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Dávila, la cual es de 12 millones de dólares. Si esto llega a pasar, el León ya se encuentra moviéndose en el mercado para así fortalecer aún más su delantera, si es que se llega a dar la salida de Víctor Dávila. Y es que en este momento todavía no se sabe si Víctor Dávila está contemplado al 100% para disputar los siguientes encuentros con el León. Y es que cabe destacar que el número 10 de León venía de superar los 100 partidos con el León, el cual ahora tiene 105 partidos y 33 goles. También cabe destacar que Víctor Dávila es apenas un reciente campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF con el León. Por ahora solamente es un rumor y cabe ver qué es lo que pasa en los siguientes días, en donde el Sesc de Moscú está muy interesado en pagar la cláusula de rescisión de Víctor Dávila, la cual asciende a 12 millones de dólares. Veremos si es que se llega a un acuerdo entre el Sesc de Moscú y el León. Muchas gracias por ver el video y no olvides que te traeremos semana a semana las mejores noticias en la Semana del Fútbol Mundial. Así es de que hasta la próxima.